Música Dale Mora, tú puedes, gana No quiero, mira cómo está campeando Se ha hecho una base arriba No, así no se juega Skywars Vita, ¿me ayudas a ganar con tus macros? Sí, Vita, sabes jugar Skywars Bueno, toma Mira ahí No, pero a mí no, espérate a Vita Eso Pero, pero no lo... Ya gané Ya ganó, míralo Te he ganado ¿Por qué eres tan pro? Espera, voy a jugar otra partida A ver, juega ¡Timo! Déjame ¿Tan rápido? Mira, mira, ganó Sí Vita, ¿me podrías enseñar a mí a jugar así? Solo tienes que tener macros ¿Y dónde sacó macros? Con un mouse Y decir que eres pro y no lo tienes ¿Y así podrás ser Brizzly? Claro Mira, te lo enseño ahora mismo A ver Fíjate, sal para afuera No, no, que salga para adentro Pero sí Sal para adentro Mira A ver A ver A ver Mira, a ver A ver ¡Hola! ¡Pareces hacker! A ver, y ahora... ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, a ver, haz para arriba Como una escalera para arriba Rápido, sí, rápido, rápido ¡Hola! ¡Míralo! Y se cayó Yo quiero ese mouse Así podría ser Mora en Skywars ¡Haciendo Brizzly! ¡Hola! ¡Parece te van a bañar! Ya, sí, sí Te van a bañar ¡Parece Mora! ¡Dime! Algo más entretenido ¿Quieres que te muestre Mi colección de bates? A ver Muéstrame Enséñame A ver ¿Qué? Ok, mira Mira, como estás aburrida, ¿no? Sí Este es el bate Ese es el bate Sí Bate, bate, bate Este es el super bate Este es el super bate Sí Bate, bate, bate Este es el mega bate de piedra ¡Hala! ¿Cuántos bates tienes? Bate de piedra ¿Y? Este es el super ultra bate ¡Ah! ¿Y este qué hace? Este super ultra pega ¿Y? Y este es el bate congelador ¡Ah! A ver ¿Y te congelo? ¡Oh! No, pero saca mucho Este es el batrazo ¿Pero cuántos bates tienes? Muchos Este es de madera Este es el bate del soldado A ver ¡Timo, vete! Este bate está bonito Está todo negrito ¡Tark! Soy Tark Este es el bate del Johnny Ah, pero este es un Este es un cuchillo Esto no es un bate Mira Te corté ¡Para, para! Y este es el bate De mi corazón ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vete tú! ¡Vete tú! Perdón Por dos Y luego se va Y no vuelve Porque es resentido Tiene dos rosas Una para ti Y la otra Para ti ¿Me estás regalando Dos rosas? Sí Mira, yo te tengo Un regalo Tu bate ¡Hola! Mi bate El mejor del mundo ¡Vamos! Sí, un cuchillo Porque regaló cosas Regaló cosas salvajes ¡Ay! ¿Y dónde está aquí Todo esto? Pero dame Te lo llevaste El regalo No, es verdad Toma Mira Mira lo que voy a hacer Ven, sígueme Ven Mira Mira Aquí Aquí lo pongo Ahí está ¡Hola! ¡Qué lindo! Y ahora ¡Papá! Es un regalo Está bonito No, pero Es un regalo Y me lo regaló Vita Míralo Papá Te va a gustar Sí ¿Me lo puedo quedar? No ¡Pero espérate! Vita ¿Y así cómo esperas Ganarte a tu suegro? No me interesa Ganármelo Y ahora Ahora se sale De closet Ahora entiendo Todo, chicos Vita Estaba en el Closet ¿Qué? Que estamos en el Closet Acabas de salir Hola, papá ¿Cómo estás? Acabas de salir Del closet Ya, papá ¡No, pero! ¿Por qué? ¿Qué le haces a mi chico? Estoy hablando De lo normal Y toda la vida Ven, tonto Ven Ven Vamos Vamos a buscar a Timo Que se fue todo resentido ¡Timo! ¡Timo! ¡Ah! Estoy podando el césped Pero si es mi césped ¿Por qué lo podas? ¿Por qué? Sí ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo? Porque queda más bonito Queda plano Queda natural Queda lindo Estás rompiendo Todas las florecitas Y las rosas Que hay por aquí Y estoy viendo Cómo Timo se aleja Mira cómo se aleja Toma Es que Es un protector Para Mora No dejo que se acerque Sí, amigo Tengo Tengo un protector Que nadie lo ve Pero ¡Ahora! Mira cómo se va ¡Ahora! 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 Mira, dejó un camino De flores Mira qué bonito Lo único que puede dejar Ahí lo boté ¡Oigan, chicos! ¿No sienten que Que está Este es un día Muy Aburrido Muy cansado Parece Sí Y si vamos a No sé A caminar por allá Y quizás No sé El consejero tenga algo Podríamos averiguar, ¿no? De verdad Podríamos averiguar Mira cómo Timo Cómo salta Timo está saltando muy alto, ¿ah? Sí Has mejorado con esos saltos Míralo, míralo Míralo Míralo, esos saltos ¡Tú sí, ah! ¡Esta es! ¡Míralo, míralo! Ese salto como que le quitó la vida Sí Fue el salto más arriesgado que te dio La vida El mundo Ya, vamos al consejero, tontos Vamos a ver si el consejero tiene algo nuevo para No sé, para no aburrirnos A mí me da miedo el consejero ¿Alguna vez quisieron transformarse en pokémons? ¡Sí! Yo siempre quise ser Pikachu Aquí les ofrezco la poción de la transformación ¿Y qué tenemos que hacer para que nos la des? Tirarla en la cabeza Chicos ¿Quiere transformarse en pokémons? No, quiero transformarme en... ¿Me das una, por favor? Hay una sola ¿Y dónde está la...? Es una pa' tres porque somos amiguitos y somos unidos Entonces, venga ¡Vámonos de todos al lado mío! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Miren para arriba! ¡Mira, espérense! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Arriba! ¡Mira esto! ¡Soy Charvander! ¡Charvander! ¡Soy el dios del fuego! ¡Vete! ¡No! ¡Ay! Destruiste el consejero totalmente ¡Perdón! ¡Y yo pongo agüita! ¡Mira! Pero que no se vea en tu mano, ¿no? Que tienes un... ¿Qué es eso? ¡Un pala! ¡Ay! Siempre quitándole la magia a todo Por eso no tiene novia ¡No! ¡Voy a ir a aplicar césped! ¡Ya vengo! ¡Oye, Pita! ¿Tú eres Charvander? ¡Sí! ¡Te veo muy bonito! ¡Mira, yo soy Pikachu! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira mi conecta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Patata! ¡Patata! ¡Ay! ¡Tienes... ¡Lol! ¡Ay, me caí! ¡Ayuda, Pikachu, por favor! ¡Pikachu no puede subir! Bueno, ¿por qué hay un chanchito aquí para montarse? ¡Pikachu no quiere... ¡Ah! ¡Pikachu no puede subir! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Y yo tengo electricidad! ¿Electricidad? ¿Y cuál es tu poder? ¡Electricidad! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hola! ¡No, es mi poder! ¡Oh! ¡No! ¡Es mi poder! ¡Pelante! ¡No! ¡Sí había volado, ¿no? ¿Qué hice? ¡No! ¡Para! ¡Vita! ¡Vi! ¡Mora, mora, mora! ¿Quieres volar a Narnia? Eh... ¿Para qué? Descubrí una cosa muy increíble Voy, voy Charmander Aquí estoy ¿Qué pasó? ¡Eres fuego! ¡No puedes estar en el agua! ¡El agua te afecta, tonto! ¡El agua te hace mal! ¡Tienes que salir! Ahí está ¡Ahí está! ¡Pobrecito! Ahora me siento conforme ¿Qué pasó Charmander? Que si te paras en agua y te tiras esto De mi fuego, vuelas A ver, a ver Ven aquí, ven, ven Voy ¡No! ¿Qué pasó? Como que no volé Como que me alejé un poco para allá, tontos Miren ¡Sí, él se ha huyado! ¡Mira! Ustedes como que... Con el Charmander como que sí voló ¡Oye, Timo! Eso vuela más que boom, Vita, boom A ver, hay que probar ¿Dónde estás? Vita Voy llegando Ven, haz de TP Ven aquí Ya voy, TP, mora TP TP Sí, sí, sí Ahora sí, mira Espera, espera, aquí, 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 aquí Vale Tú tiras eso y yo tiro mi boom ¿Vale? A la cuenta de tres ¡Tres! Pero espérate No, espera, espera, espera Tírame, yo te digo hasta dónde vuelo más alto Vale, tres Dos Uno ¡Ah! ¡Oh, no! Mira que el Charmander como... Ya te digo que vuelo más alto con mi poder A ver A ver Y bolillo Danos Danos con tu poder Ven Charmander ¡Párate del agua! ¡Párate del agua! ¡Tigre, no! ¡Párate del agua! Es que el tigre te estaba pegando Hay un tigre que me bajó media vida Por dos Alejémonos del tigre, ¿verdad? Ahí está Ahora, ¿dónde estás? ¡Párate aquí, para! ¿Montas? Ah, aquí Vale Aquí Y ahora vamos para arriba A ver ¡Uh, lo me he murido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen! ¡Qué buen propusión! No No salté ni un centímetro ¿Han visto? Sí, sí Buenísimo Volé Increíble ¡Uh! Y cuál es el poder del Timon No lo veo en todo el video ¡Ese es la Agüita! ¡Mira! ¡Wii! Tienes un balde en la mano Se te ve hace rato Timo, lo que te estoy diciendo Que dejes ¿Lo que está pasando acá atrás? Estoy aprovechando No se quejale porque estos videos son así Tita, como que te cruzaste Afrente de mi boom, ¿verdad? Sí, ¿no? Me parece Sí, sí Vita, ¿quieres ver mi superpoder? Eh, ¿quieres ver tu casa, mora? No, espérate ¡Vita! 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 ¡Saca! Timo, ¿tú qué eres oscuro? ¡Vete! ¡Ahí voy! ¡Quítale la... ¡Apága la capa de mira! ¡Así, por favor! ¡Hay que apagarla! ¡Apágalo! ¡Apága eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso lo hago! Yo lo estoy apagando Pero a la vez no prendo fuego Porque soy fuego ¡Toma! ¡Tú sal de ahí, Charman, el tonto! ¡Venga, quédita! Que lo único que estás haciendo Es volver a quemar Todo lo que pisas lo quemas ¡Toma, apágalo! ¡Lo estoy apagando! ¡Wua! Supuestamente bota agua Pero se sigue quemando No se va para nada Exacto Yo estoy aquí Ya, miren todo el agua que le puse ¿Qué más quieren a mi hueita? Pero sí ¡Sí se sigue prendiendo fuego para adentro! ¡Tonto! Vita Se ha quemado el regalo que me diste hoy No, no, no ¡No ponéis! ¡Salve el regalo, Vita! ¡Métete! ¡Hay que salir! ¡Corre! ¿Cómo subimos acá? ¡No puedo subir! ¡No puedo subir por dos! ¡No! Chicos Ya no hay regalo Ya no hay casa Ya no hay nada Ya no hay que recuperar No hay regalo Para esto nos convertimos en Pokémon Todo es culpa de Timo Como siempre Sí, todo es culpa de Timo Chicos Timo, tonto Denle like Si quieren que nos convertamos en otra cosa Bye ¡Es verdad! ¡Cállate Timo! Todo es tu culpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!